Música Principalmente el taller estaba dirigido a aprender distintos métodos de evaluación de la condición física en el adulto mayor. Entonces lo que hemos hecho ha sido trabajar de manera práctica distintos protocolos para evaluar la fuerza muscular, la potencia muscular con sistemas directos y sistemas indirectos y también distintas baterías para valorar la capacidad funcional en el adulto mayor. En el taller de actividad física dirigido a personas con enfermedad lo que hemos visto en primer lugar son los contenidos más importantes que se deben tener en cuenta en personas con diferentes enfermedades. En este caso hemos estudiado qué acciones llevar a cabo con personas que vengan a un centro a practicar actividad física y puedan presentar enfermedades como obesidad, hipertensión y diabetes. Y luego en la parte práctica lo que hemos hecho con los alumnos es que manejen estas situaciones con estudios de casos prácticos y luego además pues han realizado una parte práctica en la que han tenido que evaluarse ellos físicamente la composición corporal por si se encontraran algún día con personas con obesidad, cómo se obtienen estos parámetros. Música En esta sesión de tarde dentro de las jornadas hemos visto una serie de deportes adaptados e inclusivos. Uno de ellos ha sido el deporte de la bocha que nació para grandes discapacidades, en concreto para parálisis cerebral. Y por último Alba Roldán ha impartido una sesión específica para personas con enfermedad mental y los beneficios del ejercicio físico en esa población. Música En estas jornadas presenciales hemos aprendido mucho, hemos compartido muchas ideas y muchas experiencias, mucha información. El profesor ha sido muy explicativo con sus clases. Estas jornadas presenciales sirven un poco para aplicar esos conocimientos que estamos aprendiendo a lo largo del año y me parece una medida bastante interesante. Música